¡Hola, hola! Bienvenidos a las aventuras de una programadora. Yo soy Milrep y el vídeo de hoy es un tanto diferente porque vamos a conocer la historia de la etnia de los sotujiles, una etnia maya que se encuentra en el departamento de Sololá en Guatemala. Si aún no me sigues en mi canal te aconsejo que te vayas a dar un clavado y veas los últimos dos vídeos que hablan un poquito de todas las cosas increíbles que puedes hacer en ese lugar. También conocido como San Juan la Laguna, que es uno de los pueblitos que rodea el lago Atitlán y te lo recomiendo ampliamente que vayas a verlo. Es más, pausalo y ve a ver esos dos vídeos para que te des una idea de todo lo que puedes conocer en ese lugar. Y una vez que hayas visto esos vídeos, a tener el contexto de lo que se viene en este vídeo ahorita mismo, vamos a conocer un poquito de la historia y de cómo este municipio de San Juan la Laguna, también conocido como Xecucú Abaj en el dialecto sotujil, ha renacido ha florecido y ha cambiado drásticamente de un tiempo a la fecha. Lugar que ahora es considerado museo a cielo abierto por toda la magia que hay detrás de sus calles, de sus cooperativas. Un poquito de historia acerca de este lugar es que fue fundado entre 1618 y 1623, no se tiene un registro exacto. Otro dato que deben de conocer de este lugar es que su patrono es San Juan el Bautista y sus fiestas patronales son el 24 de junio, así que si quieren ir el 24 de junio se va a poner buena la pachanga allá. Y van a aleitarse con desfilos alegóricos, con conciertos, bailes sociales, juegos mecánicos, juegos de pelota maya, es algo que me voló la cabeza. Dije, oigan, a ver, en México también tenemos muy arraigados a los mayas, es parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, nuestra cultura. Prácticamente los mayas están más en la parte sur, como es en Quintana Roo, en Mérida, en Chiapas, pero pues yo nunca había escuchado. Yo solamente una vez que fui a Chichen Itza me contaron del deporte pelota maya, pero no sabía que realmente se seguía llevando a cabo. Y aquí, aquí en San Juan La Laguna se lleva a cabo todavía este deporte, así que es algo que me voló la cabeza. Y si vienes en esas fechas, en sus fiestas patronales, van a encontrar este tipo de torneos. Además, van a encontrar una procesión justamente en honor a San Juan el Bautista y shows y música y baile y todo merequeteñe. Así que váyanlo agregando en su lista de lugares por ir antes de partir de esta vida terrenal. Y los dejo ahora sí con las entrevistas que, la verdad, yo no me esperaba en lo absoluto esta oportunidad de poder entrevistar. Miren, les cuento la historia. Yo iba caminando muy alegremente por la calle de los sombreros. Y si no han visto mis videos, mira, por acá les voy a dejar el link para que vayan a verlos y se den una idea de a qué me refiero. Y me iba a tomar una foto, unas selfies. Y en eso, de la nada, Diosito, me mandó a un ángel y me dijo, amiga, yo te ayudo. Yo soy Domingo Betancur y soy policía municipal del turismo. Y él me estuvo muy amablemente tomando unas fotos y de la nada, pum, se arrancó con esta información tan valiosa de San Juan La Laguna que me dejó sorprendida. Le dije, ¿sabes qué? Aguántame. Stop, stop. Hay que grabar esto porque es oro. Es oro, es oro. Y la verdad es que su explicación fue muy detallada y se le ve en el rostro que ama, ama su municipio, ama sus raíces. Como la gente está realmente enamorada de sus tradiciones, de su lengua. Y fue muy bonito ver todo lo que puedo transmitirme con sus palabras. Y amablemente me consiguió una entrevista con el alcalde, Flavio Yosco. Así que esto se va a poner, miren, muy bueno. Esta entrevista fue muy enriquecedora para entender un poquito de historia y de todo lo que han construido los sutujiles o los juaneros de San Juan La Laguna para hacer lo que hoy son. Y los dejo. Ahora sí, nos vemos y espero que con esto se animen a ir y conocer este hermoso pueblito de Guatemala. En los sutujiles viene la palabra sutujil, que es el dialecto de San Juan. Y San Juan La Laguna, traducido en sutujil, se le llama Shekuku Aba. Shekuku Aba. Ese es San Juan La Laguna. San Juan La Laguna, traducido en sutujil, Shekuku Aba. ¿Cuántas personas más o menos viven aquí en San Juan? San Juan La Laguna van aproximadamente de 16 a 17 mil actualmente. San Juan tiene talento, San Juan es artista. Entonces, hasta este año, en plena pandemia, nos dimos cuenta que San Juan vive del turismo. El señor alcalde tuvo esta gran idea de poder dar más empleos en estas fechas muy difíciles, donde no había mucho trabajo, no había venta. Creemos que San Juan La Laguna sufrió bastante económicamente y no tanto de las enfermedades. En base de eso, tenemos a los jóvenes, no sé si usted lo pudo lograr ver a los jóvenes pintando aún. Ellos son los autores de varias de las pinturas que vemos acá. De hecho, esta pintura fue hecha en el año 2012. Es un sacerdote maya. Sacerdote maya. Es un sacerdote maya. Su nombre es Tomás Mendoza Cholotti. Actualmente con 43 años de edad. San Juan La Laguna tiene mucho que ofrecer. Trabajamos en textil, trabajamos en café, agricultura. San Juan es bastante bendecida de tener agua las 24 horas, de estar en una tierra que es bastante fértil, que cosechamos de todo. San Juan trabaja en apicultura también, con abejas. Entonces, tiene muchísimo que ofrecer. Pareciera que es un poquito chiquito y que tal vez no hay mucho, pero tiene bastante. Bastante, incluso, bueno, yo te invito a que puedas visitar a las cooperativas como el de textil, el de chocolate artesanal, el del café. Y lo más importante, que San Juan está saliendo adelante solo, en el sentido de que todos los comercios, la mayor parte de los comercios que usted ve, es de gente juanera. Aparte de esto también, en el 2006, si no estoy mal, San Juan La Laguna fue considerado como el pueblo amigo de la paz, donde no parecemos de violencia, robo ni asalto. Eso también es importante para el turista. Esto es lo más importante, para que la gente pueda venir y caminar tranquilamente las 24 horas. Estamos en una calle que se le llamó el Centro Histórico, la gente le fue cambiando nombre, como la Calle de los Sombreros. Incluso muchos vienen ahora y le llaman como el Museo del Cielo Abierto. Por todo esto lo que ustedes ven, homenajeando a personajes en vida, como a Tomás, a Doña Margarita, a Anita Yuliza también. Él es precisamente Pascual Zep, jugador de pelota maya. Pascual Zep, jugador de pelota maya. Tenemos un dato muy importante y muy curioso. Ya esto cambia de color, no importa el color, pero lo que nunca debe cambiar es esto. Enfoquémonos en los cuadritos pequeños. Horizontalmente son seis hiladas, que significa el mes de junio, desde enero a junio son seis en números. Y los cuadritos en total son 24. El 24 de junio celebramos nosotros la Feria Titular del Municipio. Soy de la Policía Municipal de Turismo, trabajamos para proteger y servir, pero sobre todo asistente e información al turismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de darles a conocer. Hace algunos años nos apuntalamos en hacer de San Juan la Laguna un municipio que se convierte en museo a cielo abierto, donde podemos exponer murales, el tema de mejoramiento de la imagen urbana, pintar las fachadas de las casas de manera uniformada, con un par de paletas de colores bien definidas. Aparte de eso, cómo también ir agregándole ciertos atractivos, como por ejemplo, le voy a tomar de ejemplo una calle ya estos días que vamos perfilando, que se le va a llamar la calle de las flores. No es exhibición únicamente, sino cómo adornar todas las paredes con flores. Yo creo que esa es precisamente lo que se piensa hacer en San Juan la Laguna, hacer que todo el municipio se convierta en museo a cielo abierto, donde toda la gente venga y aprecie lo bonito que tiene nuestra cultura, nuestra gente, el municipio, y sobre todo agregarle el tema de seguridad. Importantísimo, miren, las grandes ciudades se han vuelto muy peligrosas y la gente cuando viene a San Juan la Laguna que dé el respiro de tranquilidad, de paz, que precisamente es lo que queremos transmitir. Básicamente, ese tiempo que usted decía sobre la cuestión de la pandemia, nos dio como un suspiro también a nosotros para reflexionar. ¿Qué podemos hacer para que San Juan la Laguna se convierta en un municipio atractivo? Si desde una idea inicial era convertirla en museo a cielo abierto, yo creo que ahora es la oportunidad. Ahora es posible. Exactamente, y precisamente ahorita salgo con el consejo ordenando que estos días vamos a empezar a retocar algunas calles y avenidas de nuestro municipio para que la gente se deje venir a San Juan la Laguna y vengan a disfrutar. Semana Santa, ahorita nos estamos preparando para Semana Santa. Sí, es cierto. ¿Cómo definir un área donde también? Ya me cansé de estar caminando en San Juan la Laguna, donde puedo echarme el chapuzón en el lago. Ya tenemos un área definida. Un espacio. Donde haya un par de muelles donde la gente puede echarse el clavado al lago y toda la cuestión y vaya a pasar un momento bonito. De acuerdo a la cultura guatemalteca, es que los días, sábado y domingo, que son la culminación propiamente de la Semana Santa, la gente va mucho a la orilla del mar, del lago, busca playas. Y nosotros queremos que para esa fecha tengamos ya definida una playa donde incluso hasta un concierto pueda haber, ya para que cerremos con broche de oro toda la actividad de Semana Santa. Y vengan a disfrutar de San Juan la Laguna. Precisamente es lo que queremos hacer. No hay finalización propiamente de cómo podemos o cuál va a ser el proyecto último para el embellecimiento de San Juan la Laguna. No hay, porque queremos llegar a todos los rincones. A cada espacio. Y esa es la cuestión. Bueno, tenemos una limitante grande, el tiempo. El tiempo, claro. El tiempo que, ahorita, ¿cómo se llama? Culminamos los cuatro años. Así es. Porque en Guatemala el gobierno está instalado para cuatro años. Así es. Ahorita viene y termina los cuatro años. Bueno, ¿qué pasa después? Yo creo que, ¿cómo se llama? Quien sea la autoridad, hay que decirle qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro objetivo final con San Juan la Laguna. Sí. Entonces, básicamente es eso. Yo creo que hay que seguir embelleciendo San Juan la Laguna. Hacerla. De este municipio, un pueblo limpio, ordenado y seguro. Atractivos iniciales e ir agregándole ciertas cositas por ahí para que el pueblo... Festivales, eventos o... Lógicamente. Que atraigan. Exactamente. Por ejemplo, para los primeros días, la primera semana de abril, está la Feria de Artesanía acá en San Juan la Laguna. Y precisamente va a ser en esta calle, ¿sí? Donde la gente puede venir a comprar todo lo que produce la mujer sanjuanera. ¿Ya? Porque acá todavía hay mujeres que tejen con telar de cintura. Telar de cintura, sí. Sí, sí he visto. Entonces, cosas bien bonitas. Aquí hay un... Como que una sintonía grande entre toda la gente. La mujer hace su parte, el hombre también hace lo mismo. Los jóvenes han trabajado muchísimo para la cuestión de la pintura del municipio. Que trabajan para la municipalidad y toda la cuestión para que vayamos haciendo de San Juan la Laguna un municipio bonito, atractivo. Y que le viste a todos. Y además del turismo, ¿de qué más viven aquí? El café. El café. Tuvimos una experiencia bien bonita. Los años 80 se disparó para arriba el precio del café. Ajá. En ese entonces todavía había diversidad agrícola en San Juan la Laguna. Mucha gente se dedicaba a las hortalizas y una parte del café. Pero en ese disparo que tuvo la cuestión del precio del café, que fue para arriba, toda la gente cayó en el monocultivismo café. Dejaron de sembrar maíz, frijol y las hortalizas. Sí. Todos sembraron café. Y el año 2007-2008 vino una baja enorme en el precio del café. El año 2011 la sequía sumado a eso, la roya que afectó mucho la salud del café y se vino para abajo todo. Entonces, bueno, ¿qué hizo el hombre sanjuanero para poder recuperarse? Cambió su costumbre de fertilización química a fertilización orgánica. Acá tenemos una cooperativa experta en el tema café orgánico. La cooperativa La Voz que clama en el desierto, que tiene en su proceso mucha formación para los agricultores. Sea o no, sea parte de la cooperativa. Toda esta gente se formó y empezó a darle un agregado al tema café, que sea café orgánico. Y aparte de eso, el proceso final. Desde la siembra de una mata de café hasta ahora, procesa todo para que usted pueda degustar de un buen café. Entonces, todo eso también es parte de lo que hace el sanjuanero. Sí. Hoy por hoy se dedica a la agricultura, a la agricultura propiamente del café orgánico. Sí. ¿Ya? Pero hay algo mucho más importante que también enriquece la cultura de San Juan La Laguna. San Juan La Laguna es un municipio que se divide o alberga dos culturas mayas. La maya Tzutujil, que es la que estamos viviendo en el casco urbano. Y la parte alta, que son nuestras aldeas, ellos son de la cultura quiché. Y la vida de ellos es totalmente distinta. Ellos son, en gran porcentaje, se dedican a la siembra del maíz, de frijol. Ah, ok. Y se han dedicado también a la siembra de árboles para reforestar propiamente San Juan La Laguna. Es lo que estamos haciendo y afortunadamente aquí estamos. Miren, no pierdan la oportunidad de venir a San Juan La Laguna. San Juan La Laguna ofrece mucho. Desde los años 80, el sector más organizado de San Juan La Laguna son las mujeres. Yo llego a la alcaldía el año 2004 y les pregunto, ¿por qué están muy organizadas las mujeres? La respuesta de ellas siempre ha sido lo siguiente. Nos hemos organizado para que también podamos aportar a la economía de la familia. Sí. Pero aparte de eso, para que nuestros hijos estudien. Claro. La mujer, como siempre, es el ser menos egoísta que hay en este mundo. Que siempre piensa en los demás y precisamente es lo que hizo la mujer. Por eso mucha gente ahora en San Juan La Laguna es profesional. Gracias al trabajo que ha hecho la mujer también. El de aportar económicamente a la familia. Por eso es interesante todo eso. Hay varias cooperativas de mujeres, por su nivel de organización. Lograron organizarse en cooperativas, asociaciones y hoy por hoy están empujando grandemente a la familia. Por eso San Juan La Laguna ofrece muchísimo. No deje de venir a San Juan La Laguna, municipio pintoresco donde se respira la paz, la tranquilidad. Por lo tanto, invitados están. Por eso, bienvenidos siempre a San Juan La Laguna. Muchas gracias. Pues como vine, hice entrevista que para nada estaba planeada. Simplemente se pusieron las personas correctas en mi camino. Mi agradecimiento total para el alcalde Flavio Yohukom por su tiempo, por explicarnos un poquito más cerca de la historia. Y definitivamente un gran agradecimiento a Domingo. Porque sin él, la verdad, no hubiera tenido esa oportunidad de hablar con el alcalde y de que nos explicara un poquito más. Además de que él tiene unos datos turísticos muy, muy buenos. Muchísimas gracias a ambos por nutrir este video con información tan valiosa y tan bonita de San Juan La Laguna. Su hermoso municipio que realmente está muy hermoso. Muchísimas gracias a ellos.